La seguridad dejó de ser un derecho para convertirse en una mercancía y las mujeres somos las que más estamos invirtiendo en esto. Desde hace varios años, las mujeres que viajan en la red de transporte público de la Ciudad de México padecen cotidianamente algún tipo de violencia, razón por la que han demandado acciones gubernamentales. Por ello, en 2011 se implementó el programa Viajemos Seguras. Se empezó a escuchar nuestra voz y a decir, bueno, este tema es importante para nosotras, o sea, hay que hacer senderos seguros, hay que tener botones de pánico, o sea, yo ya quiero llegar a salvo a mi casa. De acuerdo con la experta, participante en una charla sobre mujeres y movilidad en la Ciudad de México organizada por la UNAM, el programa del gobierno local estuvo bien pensado, sin embargo, no se le dio seguimiento y sus acciones han sido limitantes, como la aplicación vive segura, a la que no se le ha dado mantenimiento y solo realiza cartografías para identificar las estaciones más inseguras, como es el caso de la línea 3 del metro capitalino, en donde más denuncias se registran. Además, se colocaron únicamente cinco módulos de atención para toda la red de transporte público, en los cuales se brinda atención jurídica y psicológica. Como el principal punto de conflicto dentro del personal que debería atender la violencia, que se encontró que no tienen como tal una capacitación en términos de género e incluso de actuación. Estas situaciones generan desconfianza e inseguridad en las usuarias, quienes optan por utilizar otras rutas, incluso más largas, pagando transporte privado o comprando artículos para defenderse. Por ello, la especialista universitaria considera necesario dar seguimiento real a las denuncias, aumentar las sanciones para los agresores, capacitar en materia de género a la policía y generar campañas de difusión para erradicar la violencia, además de no revictimizar a las mujeres.